¡Eh! ¡Eh! ¡Lorazos a ir! ¡Eh! ¡Lorazos a ir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lorazos a ir! ¡Eh! ¡Lorazos a ir! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a Juan de Dios! La carta que te escribí, ninguna razón me dio, la grima se me cayó, al recordarme de ti. ¡Chiquita! La carta que te escribí, ninguna razón me dio, la grima se me cayó, al recordarme de ti. ¡Maragallos chicas de San de Centro, bailando! Llorando, puse mi firma, llorando, te escribí. Con lágrimas en mis ojos, que no me dejaron ver yo. ¡Así es, chiquita bonita! Llorando, puse mi firma, llorando, te escribí. Con lágrimas en mis ojos, que no me dejaron ver yo. ¡Vuelta, huelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Mi pata roja en cadenas. Estamos con mi pata roja en cadenas. Desde Guaraz. Nos vamos a Cucur, hermano. Cucur, Cucur. Nuestra tierra de Cucur. Por allá está Nandito Gamarra. ¡Nandito Gamarra! Agüita del río santa, estarás tomando. Agüita del río santa, estarás tomando. ¡Sigue, sigue, sigue! Por eso poco a poquito me vas olvidando. Por eso poco a poquito me vas olvidando. ¡Eh, pa' hoy! ¡Eh, espérate que tienes, que bonita no las tienes! ¡Escúchame! ¡Eh, espérate que tienes, que bonita no las tienes! ¡Eh, espérate! ¡Ah, measuring, externos! ¡Exasó por eso difícil, linda bueno así! ¡Escúchame! ¡Eh, espérate que tienes, que Yunus! ¡Eh, espérate que tienes, que bonita no las tienes! ¡Vamos noísimo! ¡Vamos no料os! ¡Vamos no laborar! ¡Vamos a bailar todo tal vez! ¡Vamos a gozar! ¡Feliz you guys wates! ¡Feliz You everyone! Feliz día, papá, para todas las personas que llevan a su cama el día de saludos a ti, y para los que no lo quieren, donde se lo está. ¡Eh, eh, lo que se ve arriba! ¡Eh, eh, lo que se ve arriba! ¡Eh, eh, lo que se ve arriba! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡San Juan de Dios! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Tomen conmigo, tomen conmigo! ¡Salud, salud! Tengo un lugar en mamá tanoso, gracias, no me reza el liso. ¡Para la gente que está al fondo! Y yo sembré una rosita que regusté. ¡Arriba las mujeres, arriba! ¡Ah! ¡Dónde en el agua ni en la boca no la recuerda! ¡Ajá! ¡Háganme llegar sus saluditos! ¡Háganme! Tengo un hambre, una rosita que regusté. ¡La gente de Huánuco! ¡Dónde en el agua ni en la boca no nos la recuerda! ¡La gente de Anga! ¡A la mar, a la mar, a la mar! ¡A la mar te voy a llevar! ¡Para ver, para ver, para ver! ¡Para ver si sabes nada! ¡Ajá! ¡A lucha, conmigo! ¡Corre, corre, corre ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A ver, alí! ¡A ver! ¡Qué doces las mujeres, arriba las mujeres! ¡Hagad una mujer! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Y otra vueltecita más! ¡Así mamachita! ¡Así mamá! A la mar, a la mar, a la mar, a la mar, a la mar me voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes nadar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar me voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes nadar Arriba la chela, arriba la chela Salud Buen día papá Papachito Bailando, 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 bailando ¿Qué pasó por ahí? Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Ahí ¿Cómo dice? Mueve la cabeza que se pone pieza Mueve la cabeza que se pone pieza Mueve la cabeza que se pone pieza Ya está pieza Siga bailando, siga bailando señores Pégase por aquí Actívense, actívense, actívense Yo quiero verlos acá Bailar conmigo, gozar conmigo Hay que mover la cintura Así, así, así Ahora mueve la cadera Dice Cintura papacita, cintura Cintura papacita, cintura Ese pasito, chevere Y otro pasito, chevere Y ese pasito, chevere Y otro pasito, chevere Como las olas del altamar Que viene a la playa y luego se va Hacer el lucido en mi querer Me das un beso y luego se va ¿Cómo dice? Como las olas del altamar Que viene a la playa y luego se va Hacer el lucido en mi querer Me das un beso y luego se va ¡Ven chiquita, tú para bailar! ¡Ven flaquita, tú para gozar! ¡Ven chiquita, tú para bailar! ¡Ven flaquita, tú para gozar! Y otro pasito, pa' adelante Y otro pasito, para atrás Y otro pasito, pa' adelante Y otro pasito, pa' atrás Muchos besitos me darás tú Y unas caricias te daré yo Son cositas del corazón Que en el colección aprendimos ¡Otra vez! Muchos besitos me darás tú Y unas caricias te daré yo Son cositas del corazón Que en el colección aprendimos ¡Ajá! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Eso, gracias! ¡Levátenme la batalla Todas las papitas arriba! ¡Señora, venito! ¡Y las chelas arriba! ¡Una filmadita para la gente! ¡Y las chelas arriba! ¡Y las chelas arriba! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bonito! ¡Sí se baila! ¡Arriba San Juan de Dios! ¡San Juan de Dios! ¡Salud, amigos! ¡Salud, salud! ¡Salud, chiquititas! ¡Qué lindo, qué lindo, ven amigos! ¡Con dos lindas damas bailando! ¡Qué suerte la tuya! ¡Ey! 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 ¡Sonido Isis! ¡Sonido Luces Isis! ¡Vamos, gorditos! ¡Vamos, gorditos! ¡Píjala, copa! ¡Píjala! ¡Yeah! ¡Bailaremos contigo! ¡Gozaremos contigo! ¡Así! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Perú, patria, amiga! ¡San Juan de Dios, querido!